Están en una estantería superior, otras que están encajadas y después de hacerse con la carga, él con la carretilla la va a trasladar a la otra parte de la nave y la va a depositar en una estantería. Cuando damos la formación, como somos poquitos, nos arremolinamos aquí y en la propia pantalla, el ejercicio se podría utilizar sin la pantalla grande, es decir, el propio alumno a través de las gafas estaría viendo su evolución. La herramienta lo que nos posibilita es desde fuera, en este caso, que el resto de alumnos y alumnas o yo como instructor pueda ir viendo la evolución del alumno en el ejercicio para corregir posibles defectos. Otra ventaja que tiene también este sistema es que tú introduces el nombre del usuario que está realizando.